¿Qué tal diseñadores y diseñadoras? Bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este curso básico de Solidworks Soy Paul, ingeniero mecánico Hoy vamos a realizar esta tuerca que será una tuerca hexagonal de métrica 10 por 1,5 de paso Vamos a ver también cómo se realiza esta rosca interior Si quieres ver cómo voy a realizar esta tuerca queda atrás de este vídeo porque te lo voy a explicar Vista la pieza que vamos a diseñar y comentada esta pequeña introducción vamos a empezar con el diseño de la misma ¡Vamos a ello! Para realizar esta tuerca hexagonal voy a empezar dibujando este polígono de aquí Voy a dibujar un polígono de lado 17 de aquí a aquí 17 Una vez que tenga dibujado esto voy a extruir este polígono a 12 Aquí marca 8 pero lo voy a extruir a 12 y luego voy a realizar esta rosca interior que será una rosca de métrica 10 por 1,5 de paso Una vez tenga dibujado esto luego aplicaré extruir corte dejando este ancho como marca aquí a 8 Una vez que me encuentre aquí mira, vengo aquí arriba pieza y aceptar Vengo aquí a esta pestaña de croquis y selecciono este plano planta, un clip ahí pincho aquí polígono regular pincho aquí en el origen y dibujo por ejemplo un polígono hasta ahí Voy a agotarlo de aquí hasta aquí este valor 17 y Enter Una vez así cierro salgo de croquis pinchando aquí Control más 7 y mira, vengo aquí operaciones y extruir este valor 12, Enter y aceptar y ahora mira, vengo aquí croquis, croquis y selecciono esta cara un clip ahí pincho aquí en círculo pincho aquí en el origen dibujo un círculo por ejemplo hasta ahí voy a agotarlo este valor 10 y Enter cierro y salgo del croquis pinchando aquí Control más 7 operaciones y extruir corte un clip y selecciono por todo aceptar y me quedo así voy a realizar ahora la rosca mira, vengo aquí asistente para taladro pincho aquí abajo y rosca aceptar pincho y bajo hasta aquí abajo y ahora opciones de rosca rosca derecha subo hacia arriba método de rosca cortar rosca especificación tipo métrica tab tamaño métrica 10 por 1,5 de paso subo hacia arriba ubicación de rosca pincho aquí y selecciono esta lista y aquí condición final hasta selección pincho aquí giro y selecciono esta cara y una vez así aceptar y ahora mira me acerco un poco y esta rosca que ha generado termina aquí ves esta pequeña pared no termina aquí en esta lista sin embargo aquí en el inicio si que empieza desde esta lista pero aquí no termina aquí en este final para corregir este pequeño error mira una de las cosas que puedes hacer vengo aquí croquis croquis y selecciono esta cara círculo pincho aquí en el origen dibujo por ejemplo un círculo hasta ahí cierro pincho aquí para salir del croquis operaciones giro un poco y vengo aquí extruir corte y recuerda la anchura de la tuerca tenía que ser de 8 la he extruido a 12 y ahora tengo que quitar material a una distancia de 4 este valor 4 enter y aceptar y ahora el inicio está igual que el final la rosca empieza aquí y termina también aquí voy a continuar dibujando mira vengo aquí croquis croquis pincho aquí y selecciono este plano el alzado un clip ahí pincho aquí en línea dibujo una horizontal una vertical y cierro pinchando aquí botón derecho y seleccionar línea horizontal vertical y pincho aquí para cerrar botón derecho y seleccionar pincho aquí línea constructiva un clip tomo referencia aquí y dibujo una vertical por ejemplo hasta ahí botón derecho y seleccionar que pase por el origen una vertical por ejemplo así ahora voy a contar toco esta línea este valor 2.5 y enter y este otro 2.5 y enter y ahora mira de aquí hasta aquí 0.5 de aquí hasta aquí 0.5 de aquí hasta aquí 0.5 y de aquí hasta aquí este valor 0.5 una vez que tenga esto así mira cierro pincho aquí pasa ahí del croquis control más 7 vengo aquí operaciones y pincho aquí corte de revolución clip ahí vengo aquí y aceptar y ves ya he realizado este taller aquí a tuerca y quería comentarte una cosa más suscríbete al canal para apoyarlo voy a cambiarle la apariencia a esta tuerca mira para ello vengo aquí pincho en editar la apariencia apariencias pincho aquí metal y acero pincho y bajo y selecciono acero inoxidable fundido clip ahí vengo aquí y aceptar y ya he terminado de realizar el diseño de esta tuerca y he cambiado la apariencia por mi parte esto ha sido todo por hoy gracias por ver este vídeo puedes dejarme un comentario si te ha parecido fácil difícil si te ha surgido alguna duda recuerda suscríbete al canal para apoyarlo mi nombre es paul y nos vemos en el próximo vídeo y'all y'all y'all